En primer lugar, es de destacar que de la base de datos que ayer pasó ANSES, hay 11.869 formoseños más beneficiarios que en la IFE-1, lo cual eleva el universo de beneficiarios a 164.781. Esto es muy importante no solamente para los beneficiarios, por supuesto en este momento tan difícil que están pasando con su economía familiar, sino también es importante para la economía de Formosa. El pago se realizará en sucursales bancarias del Banco de Formosa y también con un operativo especial de pago. Otra de las características es que todos aquellos que habían elegido como lugar de cobro lo que se llamó punto efectivo, que eran, mejor dicho, las distintas cadenas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, de empresas que tienen cajeros automáticos, todo eso va a la base de datos del Banco de Formosa, a ser pagados por el Banco de Formosa. Ya vamos a ver con qué metodología. Por lo tanto, el Banco de Formosa, cuando articulamos el operativo de la IFE-1, abonó 42.069 y ahora va a abonar 92.432 beneficiarios. Es decir, va a abonar más 50.363. A abonar más 50.363.